Música Noches de insomnio sin poder dormir Siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando Como leona en la jaula atrapada Cuatro segundos más voy a morir El mismo diablo podrá resistir ¿Cómo puedes tener tanto orgullo? Si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas sin tu cariño Me siento enferma y creo que voy A enloquecer Más de mil horas Y no regresas Yo no comprendo ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y esta es la sonora cien por ciento ¡Pura de la vida! Música Música Noches de insomnio sin poder dormir Siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando Como leona en la jaula atrapada Cuatro segundos más voy a morir Y el mismo diablo Y el mismo diablo podrá resistir ¿Cómo puedes tener tanto orgullo? Si mi amor debe ser solo tuyo Música 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 Orgullosamente salvadoreño Bill DJ El impactante del Bill ¡Gracias!